Bienvenidos a los tutoriales de la aplicación Gestión del Pasto, donde aprenderemos sobre el uso de las herramientas para la gestión del pastoreo. En este video te mostramos la utilidad de la herramienta Stock y Taza. Stock y Taza permite monitorear y tomar decisiones en tu plataforma de pastoreo. Vamos con un ejemplo. Hoy, 17 de abril, recorriste todos los potreros de tu campo, que tienen un recurso forrajero para pastoreo. Ingresamos la fecha y los días a proyectar. En este caso, se monitorea cada 15 días. Ahora, se ingresa el Stock Objetivo. Es un valor que sirve como guía. Las decisiones de manejo se toman para tratar de acercarnos a ese valor. En otras palabras, es el valor que uno quisiera obtener cada vez que se recorre la plataforma de pastoreo. Si luego de la recorrida, el Stock Actual, un resultado que te va a estimar esta herramienta, es igual, superior o inferior al valor de Stock Objetivo, se toman diferentes decisiones. También la herramienta te orienta o sugiere algunas. El Stock del que hablamos no es el valor de un potrero individual, sino que es el valor promedio de todos los potreros que integran tu plataforma de pastoreo. Como ejemplo de Stock Objetivo, vamos a usar 500 kilos de materia seca por hectárea. Simplificando, esto es porque nuestro objetivo es que cada vez que vamos a pastorear un potrero, en el mismo debería haber una biomasa cosechable de 1.000 kilos de materia seca por hectárea, mientras que en el potrero que acaban de salir los animales, debería haber 0 kilos de materia seca por hectárea. Este valor, 0, no quiere decir que no quedó nada de pasto. Decimos 0 porque estoy hablando de material cosechable. En la realidad, queda un remanente pospastoreo que puede variar en función de la especie objetivos de manejo. Para el uso de esta aplicación, te recomendamos que utilices siempre valores de biomasa cosechable. Como verás, el valor de 500 sale por estar en el medio de estos dos valores, 0 y 1.000. Para más información sobre cómo estimar el stock objetivo de tu campo, te recomendamos leer este trabajo. Opcionalmente, podés ingresar el valor de stock de la recorrida o monitoreo previo. Hace 15 días, el monitoreo del stock observado fue de 350. Ingresamos la tasa de crecimiento. Suponemos que para los próximos 15 días, será de 30 kilos de materia seca por hectárea por día. Ingresamos los datos del rodeo. En este caso, 100 vacas que tienen una capacidad de consumo de 18 kilos de materia seca por vaca por día. En caso de que estemos dando algún suplemento, debemos ingresarlo también. En este caso, están comiendo 6 kilos de materia seca de alimento fibroso por animal por día. Te recordamos que podés cliquear en las letras I y de esta manera, obtener algunas ayudas sobre qué significan ciertos parámetros. Ahora te toca cargar la biomasa cosechable de cada potrero. Para esto hay un detalle importante. Se carga un potrero, haces clic en resultados, pero no los mirás. Haces clic en parámetros para volver a cargar otro potrero y así sucesivamente hasta cargar todos los potreros. Obviamente podés observar si cargaste algo mal, entonces lo cargas nuevamente. Vamos ingresando con un ejemplo de 5 potreros. El potrero 1, de 16 hectáreas, tiene un disponible de 400 kilos de materia seca por hectárea cosechables y no está en pastoreo, ni fue pastoreado entre esta recorrida y la recorrida previa. Por eso no se tilda la celda de pastoreo. Hacemos clic sobre los resultados para que quede cargado. Volvemos a parámetros y seguimos con la carga. El potrero 2, de 20 hectáreas, tiene un disponible de 150 kilos cosechables. Tildamos la celda de pastoreo, ya que fue pastoreado entre esta recorrida y la recorrida previa. Clic en resultados, volvemos a parámetros y seguimos. Cargamos el potrero 3. Este potrero tiene 18 hectáreas, tiene 300 kilos de materia seca por hectárea y está actualmente con vacas adentro. Entonces tildamos pastoreo, clic en resultados, volvemos a parámetros y seguimos. Cargamos el potrero 4. Este potrero tiene 15 hectáreas, tiene 900 kilos de materia seca y no corresponde tildar pastoreo. Clic en resultados, volvemos a parámetros y seguimos. Cargamos el potrero 5. Este potrero tiene 27 hectáreas, tiene 700 kilos de materia seca y no corresponde tildar pastoreo. Ahora sí, ya hemos cargado todos los potreros que integran la plataforma de pastoreo. Vamos a resultados y vemos qué nos dice la herramienta. Se puede ver el stock anterior de 350, el stock actual 492 y el stock objetivo 500. Como ves, el stock actual 492 es muy cercano al stock objetivo de 500. Primera conclusión, parece que la cosa va bien ya que estamos en un valor muy cercano al objetivo. Te recomendamos que, si bien se debe cargar solo un valor, siempre pienses en un rango de valores. Para este ejemplo, podrías usar 450, 550. Sigamos. Podemos ver que los kilos de pasto disponible por animal, 28,3 kilos de materia seca por cabeza por día, son superiores a los kilos de pasto que hemos asignado en la dieta, 12 kilos de materia seca por cabeza por día. Recordá este valor de 12. Resulta de la diferencia entre la capacidad de consumo que asignamos, 18 kilos de materia seca por cabeza por día, y de la suplementación con alimento fibroso que venimos realizando, 6 kilos de materia por animal por día. Ahora vemos el stock al que irá la plataforma de pastoreo, 754 kilos de materia seca por hectárea. Segunda conclusión. Como podemos deducir, este es un valor muy superior al valor objetivo de stock de 500. A su vez, los kilos de pasto disponible, 28,3, también superan ampliamente la capacidad de consumo de los animales. Esto implica que, si no tomamos alguna decisión, es probable que el pasto se empiece a acumular y no lo podamos utilizar de manera eficiente o lo desaprovecharíamos. Es por eso que, en decisiones, nos aparecen las siguientes recomendaciones. Reservar, reducir suplemento, aumentar carga. A su vez, nos muestra de modo orientativo la biomasa a reservar y los animales a agregar, para estimar las hectáreas a reservar. El valor de 24.400 que aparece, deberíamos dividirlo por la biomasa del o de los potreros que quisiéramos reservar. Una cosa que podemos hacer en este punto es volver a la pantalla de parámetros y modificar algunos datos. Es decir, ver qué sucede si, primero, reducimos a cero la suplementación de fibroso y vamos a resultados a ver qué pasa. Podemos observar que el stock al que iremos será de 660. Sigue siendo un valor elevado y también lo son la biomasa a reservar y los animales a agregar. Esto indica que no habría problemas en dejar de suplementar. Hagamos ahora otra prueba. Vamos a parámetros nuevamente y supongamos que no solo dejamos de suplementar, sino que el crecimiento de pasto no sea el esperado. Por ejemplo, reducir la tasa de 30 a 15 kilos de materia seca por hectárea por día. Sería como decir, voy a cortar la suplementación y asumo que no va a crecer tanto el pasto. Es decir, asumimos un escenario pesimista. Lo hacemos y volvemos a la pantalla de resultados a ver qué pasa. En este caso, podemos observar que con estos cambios, el stock al que iremos será de 435, el cual, si bien está por debajo del valor objetivo de 500, está muy cercano al rango 450-550. A su vez, las recomendaciones de biomasa a reservar y de animales a agregar se redujeron considerablemente. En este ejemplo, vemos cómo se puede reducir parcialmente la suplementación y decidir qué potreros usar para reservas. En síntesis, esta herramienta te ayuda a tomar decisiones. En este caso, podría ser la de reducir la suplementación o cerrar algún potrero para reservar. Si esto lo haces cada 15 días, vas a ir tomando confianza en tus decisiones de manejo de la alimentación en pastoreo. Luego, la aplicación te muestra dos tablas. La primera te muestra el tiempo de pastoreo necesario para consumir los kilos de pasto asignados según dieta. En este caso, necesitamos 12 horas de pastoreo para consumir 18 kilos de pasto. La segunda es un listado de los potreros y sus biomasas. También aparecen, en caso de que envíes los animales a uno de estos potreros, las hectáreas a asignar por día y los días que te va a durar ese potrero. Para esto, se tiene en cuenta el número de animales y el consumo por animal de pasto por día. Esta segunda tabla se puede exportar en formato CSV que es compatible con Excel. Veamos muy brevemente un ejemplo inverso. Vamos a la pantalla de parámetros y en lugar de 100 vacas, ponemos 200 vacas. Como verás, las recomendaciones son diametralmente opuestas y ahora la aplicación te sugiere agregar suplemento y o sacar animales. Conocé en detalle todas las herramientas de la aplicación. Gestión del Pasto es un desarrollo del grupo de producción y utilización de pasturas de la Unidad Integrada Valcarce, Intavalcarce y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.